¿Está ahí, Poleto, no? Sí, profesor. Ya, mira, nos quedan estas fechas. Nos quedan acá, si tú te metías a la aula virtual, está este pequeño calendario, ya, con dos entregas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me podríais decir que sí? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. El 12 de julio, que hoy día estamos corrigiendo avances personales en las cosas que han estado trabajando y estudiando con Rino y Grasshopper. Si están integrando esto con taller, si están ocupando, a mí me da lo mismo. Lo que ustedes quieran, cualquier duda que tengan, las estamos respondiendo hoy día. El día 22 vamos a entregar hasta la noche un proyecto rascacielos, vamos a retomar este tema, para ver si fabricamos alguno, ya. Vamos a hacer una entrega de proyectos Rino, el 22 de julio, igual nos vamos a ver esa mañana para corregir y para revisar lo que hicieron. Pero la idea es que mandemos a fabricar, yo voy a mandar a fabricar uno, ya. La escuela todavía no tiene habilitado su taller de fabricación, así que yo tengo un contacto que nos puede construir, pero bueno, no es un proceso barato, así que vamos a construir uno, ya. Y para eso quiero seleccionar uno. Por lo tanto, tienen que ustedes trabajar para ese día y entregar una propuesta rascacielos que podamos fabricar en una impresión de filamentos, ya. Eso es hasta el 22 en la noche. Nuestra última entrega por calendario, nuestra última sesión por calendario hasta el 29. La semana del 29 tenemos que cerrar la asignatura. Por lo tanto, el día 29 de julio, que también es jueves, no vamos a tener clases presenciales, no vamos a conectarnos, sino que ustedes van a ocupar esas dos horas para cerrar su portafolio, ya. Integrando la investigación de la N3, que tiene que ver con Grasshopper y este proyecto que estamos viendo acá, o los tutoriales que han hecho, o su integración de Rino con Taller, me da lo mismo. Ustedes ven cómo esta N3, esta última unidad que hemos visto, tanto Grasshopper como la posibilidad de integrar esto en los proyectos de taller, ustedes lo muestran y lo desarrollan, ya. Por lo tanto, el 29 se entregan todas las unidades juntas, la 1, la 2, la 3, todo lo que han hecho, pero en la 3 tienen que enfocarse en su investigación personal de Rino, Grasshopper, el proyecto Rascacielos para Fabricación y sus proyectos personales de taller o sus tutoriales que han hecho, ¿ya? ¿Sí? ¿Aló? Ya, profe, me quedó... Ya. O sea, acá, si tú ves las dos entregas, ya, tenemos el concurso interno, que se entrega el día 22 hasta las 11 de la noche, ¿ya? Y tenemos nuestro entrega final portafolio completo para N3, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, que se entrega el día 29 hasta las 24, ¿ya? O sea, quedan 14 días para entregar el tema completo. Ok, yo les debo todavía la N2, se las voy a dejar correctas hoy día y se las voy a mandar y las voy a dejar también publicadas en el aula virtual, pero no olviden que pueden entregar, si no han entregado alguna de estas unidades, las pueden entregar dentro de este portafolio completo, que entregamos el 29, y este es el mismo portafolio que ustedes le entregan a la escuela, ¿ya? Entonces, se matan dos pájaros de un tiro, nuestra N3 y el portafolio de la escuela. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero respecto a la integración de RINO con taller, porque por lo menos en mi caso, que estoy en el taller del profe Eugenio, estamos trabajando, o sea, como con un área muy extensa y como con varios volúmenes, entonces no es como solo uno, ¿podría yo elegir uno y ahí aplicarlo a RINO? O sea, lo que tú quieras, nosotros estuvimos trabajando con tu compañera Catalina recién, ahora en la mañana, revisando ahí en el calle calle. Sí, sí, yo era con la Cata en el grupo, y después tuvimos que dividir. Sí, pues entonces ella quiere hacer una meba en una parte, y está también diseñando como un parque, entonces también de repente podríamos ver lo que tú estás haciendo, muéstranos el master plan, la parte que te tocó a ti, y después del break conversamos de cómo podría yo aplicar alguna de las herramientas de RINO, ¿te piensas? Ya, entonces lo muestro a Tiro después del break. Después del break. Ya. Pero en todo caso, revisa la clase, el video, porque te perdiste un buen rato ahí, que hablamos de parametría, algoritmos, lo que hemos visto en Grasshopper, y cómo ella lo puede aplicar a su proyecto de taller. Y ahí hay harta ideas que tú también podés tomar, ya para que lo revisí el video de esta clase, que para ti especialmente es súper útil. Ya, profe. Ya, entonces te vamos a ver a ti volviendo, ¿ok? Ya, 10 y cuarto retomamos. Voy a poner acá. 10. Cuarto. 10. 12. 14. 15. 16. 15. 16. 16. 18. Gracias por ver el video.